Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes aquí en Zona Cero, que por cierto la semana pasada platicábamos de lo que sucedería con el estadio Gautemoc, aún no han dado a conocer de parte del gobierno del estado el nombre que llevará y sobre todo lo que a nosotros nos interesa el monto que habrá de aportar la empresa ganadora, la cual luzca su nombre en el estadio Gautemoc. Y bueno, agradecerles a todos ustedes el importante número de visitas que tuvimos a este comentario y seguirlos invitando para que estén con nosotros semana a semana. El día de hoy quiero platicar con ustedes de lo que sucedió en Lacaib el jueves pasado y les quiero platicar la historia completa para que ustedes se den cuenta pues lo sucias que están las instituciones y sobre todo las instituciones electorales en Puebla. El periódico Intolerancia, a través de uno de sus reporteros, Jorge Castillo, solicitó información después de que el periódico digital e-consulta presentara, informara que el que fuera el titular del Instituto Estatal Electoral, Armando Guerrero, había falsificado su título, había presentado un título que lo acreditaba como licenciado falso y cuando lo detona Rodolfo Ruiz en su portal e-consulta, bueno, horas después se vio obligado a presentar su renuncia, lo cual, bueno, pues confirma la versión del periodista. Jorge Castillo, el reportero de Intolerancia, solicitó vía los órganos o vía las unidades de acceso a la información tanto del Congreso como del Instituto Estatal Electoral, le solicitó la información al respecto, es decir, preguntó con qué documento se acreditó como licenciado el señor Armando Guerrero, quien fue presidente del Instituto Estatal Electoral durante prácticamente todo este sexenio y quien la avaló y prácticamente fue la tapadera del cochinero moreno vallista en cada una de las elecciones. Bueno, pues, cuando solicitamos esa información, ambas unidades de información, tanto la del Congreso del Estado como la del Instituto Estatal Electoral, nos negaron la información, nos dijeron que no nos podían dar absolutamente nada, argumentando que ellos ni siquiera la tenían. Imagínense ustedes si un instituto electoral o un Congreso no tenga esa información cuando lo más importante para avalar a alguien como funcionario, pues es su currículum, es acreditar los documentos y si el señor dijo que era licenciado, tenía que demostrar que efectivamente era licenciado. Y bueno, tiempo después se descubrió, quedó, se hizo pública la versión de que el señor nos había engañado a todos los poblanos y que es un farsante, un defraudador y que se ostentó como presidente del Instituto Estatal Electoral sin ser licenciado cuando él así lo presumió y presentó documentos, lo cual incluso es un tema de delito porque hay una falsedad en declaraciones y falsificó documentos oficiales. El señor no solo tendría que haberse ido del instituto, tendría que estar en la cárcel. Pero ¿a qué voy ahora? Si bien es cierto que tuvimos a un presidente pirata del IE, del Instituto Estatal Electoral, ahora que se renovó y que llegaron los nuevos consejeros, bueno pues, hemos descubierto y se han documentado muchos temas que demuestran que tanto Juan Pablo Mirón tiene intereses claros en defender al gobierno del Estado, fue empleado del gobierno estatal, Jacinto Herrera lo mismo, el actual presidente del Ople recién conformado y Federico González Magaña quien fue el presidente de la CAIP que también tapó y tapó y tapó al gobierno del Estado y que nos obligó a presentar incluso recursos y hasta ganarle algunos amparos a la CAIP como periódico Intolerancia para poder desenmascarar todas las tropelías que ahí se cometen. Entre ellas ustedes recordarán el tema de los helicópteros que tanto quisieron ocultar. Pero hasta ahí íbamos con tres y ya salió la cuarta, Flor de Té Rodríguez. Y bueno, ¿saben ustedes quién era la titular de la unidad de acceso a la información del Instituto Estatal Electoral? La cuarta morenovallista, la cuarta consejera morenovallista también recién nombrada, Flor de Té Rodríguez. Esa mujer cuando era la titular de acceso a la información en el instituto para proteger a su ex jefe, Armando Guerrero, lo que hizo es decir yo no tengo nada y ocultó la información. Bueno, pues este jueves la CAIP ya ordenó, gracias a un recurso de revisión que interpuso Intolerancia, ya ordenó que nos entreguen esa información, tanto al Congreso, a la unidad de acceso o de transparencia del Congreso y al IE, en este caso ya al Ople, le ordenaron que nos entregue la información. Si no nos lo entregan, si no nos dicen qué título tenía el señor o con qué documentos se ostentó como licenciado, si aún así, después de lo que la CAIP ya les ordenó, no nos entregan la información, nosotros recurriremos a un amparo y también iremos por la vía de los órganos encargados de sancionar, en este caso las unidades, la Contraloría del Estado tendrá que actuar y podría incluso llegar a la inhabilitación cuando se quede en claro, cuando se demuestre que nos mintieron y que no nos quisieron dar la información. A partir de este momento nosotros estaremos pendientes para ver si nos entrega la información tanto al Ople como al Congreso del Estado. De no hacerlo, recurriremos a las instancias que les he comentado, pero lo que me queda muy claro hoy es que la consejera, la nueva consejera electoral, Flor de T. Rodríguez, es una mentirosa. Es una mentirosa que dijo, con tal de proteger a su jefe y a los intereses del moreno vallismo, porque habría que ver quién recomendó a Armando Guerrero para estar en ese cargo. Bueno, pues ella mintió y una mujer así hoy es una de las cuatro consejeras moreno vallistas que están dispuestas a todo con tal de servirle al señor de los cerros. Ese es el nuevo organismo electoral que tenemos en Puebla, con un Juan Pablo Mirón, un Jacinto Herrera, un Federico González Magaña y una Flor de T. Rodríguez que, como ya lo demostramos vía legal, porque tuvimos que recurrir incluso a la revisión, es una auténtica mentirosa. Así de sucios están hoy por hoy los organismos electorales, en este caso el Ople, que será el encargado de organizar y de ser el gran árbitro de la contienda del 2016. Usted dígame en dónde estamos parados y qué garantías tenemos como poblanos de que la elección será limpia y transparente. Yo por lo pronto los espero la próxima semana aquí en Zona Cero.